Después de lograr un triunfo, para nosotros es importante, sabemos que veníamos de dos pérdidas, sabemos que no es fácil, pero gracias a Dios se consiguió un triunfo que para nosotros es importante y seguir sumando ya tres, sabemos que ahora viene Estapa y ojalá sea un triunfo también. ¿Qué es importante en esos tres puntos? Es mejor corregir ganando, ¿no? Sí, bueno, sabemos que nosotros teníamos que buscar el gane, estábamos comprometidos. Estapa va a ser difícil, es un equipo que se ha armado de la mejor manera, tiene jugadores nuevos, tiene jugadores jóvenes que quieren aportar al equipo. Sabíamos que iba a ser difícil, nosotros teníamos que ir a ganar, a sacar un buen resultado, sé que no es muy buen partido, pero como te vuelvo a repetir, ganar es ganar y sabemos que poco a poco vamos a agarrar la hacienda del triunfo. ¿Y en la apuesta futbolística ya están más conformes ustedes con lo que están haciendo dentro del campo? Sí, sabemos que hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que asimilar, sabemos que el profe quiere que cada uno de nosotros dé el más, el 100%, y poco a poco lo vamos a ir dando, ¿no? Sabemos que estamos comprometidos a hacer un buen partido siempre de visita del local, somos una institución grande, municipal es un equipo grande y tenemos que referir dentro de la cancha, como es el profe, ¿no? Jaime, ¿cómo califica municipal hasta el momento? ¿Un equipo regular o regular? ¿Cómo va a considerar el inicio del partido? Sí, bueno, sabemos que la gente no está conforme con lo que está haciendo el equipo, como te voy a repetir, la mayoría de jugadores son nuevos, se están acoplando, como decís, la irregularidad se ha visto, pero nosotros estamos conscientes de que podemos levantar o no, estamos conscientes de que cada uno de nosotros quiere pelear el campeonato, somos un equipo grande. ¡Gracias!